Hay un movimiento de redes libres en todo el mundo, pero vamos a definir un poco, bueno, ¿qué es una red libre? Una red libre básicamente es una red de Internet, vía Wi-Fi, digamos, que está gestionada y creada por las mismas personas usuarias. Es la misma comunidad que usa la red la que se encarga de montar los distintos nodos y tramos para que esa red vaya expandiéndose. Hay una experiencia muy fructífera en España, que es la experiencia más grande del mundo, se llama Wi-Fi.net, la página si la quieren revisar, Wi-Fi como suena, ¿verdad? No con doble B ni nada, Wi-Fi, con G, U-I-F-I, Wi-Fi, punto net. Ahí pueden ver un poco el proyecto este. Este proyecto es una red libre que tiene 12.000 kilómetros de extensión comunitaria y empezó en dos fincas en Barcelona, ¿sí? Y hoy tienen 12.000 kilómetros de extensión comunitaria, son la red libre más grande del mundo, ¿sí? Y cada vez, cada día crecen, tienen nuevos nodos y cada vez se va extendiendo más, más y más esa red. Porque la gente, o sea, empieza a ver la utilidad de poder suscribirse a esa red. Porque entre todos comparten el ancho de banda, por ejemplo, ¿sí? El ancho de banda lo comparten entre todos, pueden compartir determinada cantidad de servicios, pueden compartir infraestructura, ¿sí? Pero además de esto, esto permite a las personas también capacitarse, entrenarse, saber cómo montar. Hay un proyecto social de apropiación de las tecnologías para que la misma gente sea la que pueda armar estas redes. Que no es una cosa muy difícil, la gente la arma a los que tienen plata, se pueden comprar una antena que cuesta 200, 300 dólares, con eso pueden hacer un nodo, y los que no tienen plata solamente pueden configurar su router para conectarse a otra antena que ya exista, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, bueno, en este momento en América Latina hay muy pocos puntos neutros. En España, por ejemplo, cada gobierno autónomo de España tiene hoy un punto neutro. Hay un punto neutro en Galicia, un punto neutro en Cataluña, hay como, no sé, 15 puntos neutros en España. Y les está funcionando muy bien ahí, por supuesto, que están Telefónica, todas las grandes, ¿no? Y otras organizaciones también, digamos, no solo, ¿sí? Porque obviamente les conviene compartir tráfico.